Un error de principiantes para profesionales extremos. Lo demuestra el teatro de operaciones. Tenían todo planificado. Todo planificado y anotado. Vamos a ver ahora este tablero que ellos tenían en el taller con las indicaciones de lo que tenían que hacer durante la obra y después incluso. Fijate acá el detalle. Por un lado tienen mapas del barrio. Ahí tenemos la zona de San Isidro, donde está el Banco Macro. Por el otro lado, mapas del banco. Después vamos a ver cómo llegaron a estos mapas, a estos planos. Después, la distancia puntual que hay entre el banco y el taller donde estaban trabajando. Y además, algunas recomendaciones para los que estaban trabajando ahí. Si nos detenemos en lo que es lo del banco, bueno, hay que investigar a todos los que trabajaron en obras anteriores. Se entiende, porque de alguna manera accedieron los profesionales que estaban trabajando acá, porque realmente son profesionales, a un mapa de un banco que no cualquiera puede acceder. Vamos en detalle. Este es el barrio. Este es el barrio. Acá nos situamos en San Isidro, Chacabuco, al 400, donde está no solo este banco, sino que hay 7 bancos más alrededor. Pero bueno, el objetivo de ellos era el Banco Macro. Sigamos. Plano o imagen mapa. Plano, reconstruido u original. Bueno, esa es la gran duda, ¿no? Es lo que se tiene que investigar. ¿Cómo accedieron a esto? ¿Un empleado infiel de una constructora que le facilitó a los delincuentes este plano? O esta persona es parte de la banda también, ¿no? Fíjate en el detalle, hasta dónde están ubicadas las sillas dentro del banco, ¿no? Todo, absolutamente todo. Las distancias que hay entre el taller, con fotos, con diagramas, con medidas exactas, y después el banco donde finalmente ellos querían llegar. Estuvieron ahí nomás un metro de la entrada principal. Increíble. Estamos con César Meleán Urgarte, ingeniero civil, especialista en túneles, para entender un poco más de este trabajo que hicieron los boqueteros. Hola, César Rodolfo, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Rodolfo? Bien, todo bien. ¿Cómo calificarías, según tu experiencia, el trabajo de estos ladrones? Por lo que yo vi en los videos y en los preliminares, se ve una tunelería ejecutada, digamos, en forma artesanal, pero sí comandada por algún profesional con conocimientos en tunelería. ¿Qué te hace ver que tiene que haber, por lo menos dirigiendo la obra, alguien que sabe? Claro, porque de por sí, hacer una tunelería sin conocimientos específicos corre un gran riesgo, digamos, de que falle el túnel y que se colapse, y si no hay experiencia en eso, conocimiento en eso, no se puede ejecutar, avanzar en la ejecución del túnel sin hacer el entibamiento, como si hay ahí con un entibamiento de maderas y tablones, lo cual hace que soporte el túnel, digamos, para poder seguir excavando en longitud. O sea, César, vos vas cavando y tenés que ir encofrando de alguna manera para que eso no se derrumbe. Exacto. Claro, una vez que uno va excavando, el equilibrio que antes tenía, cuando no había ningún tipo de excavación, hay que soportarlo, equilibrarlo con el encofrado ese, que es un entibado de madera en este caso, hay distintos tipos de entibados, pero bueno, ellos utilizaron eso y alguien tiene que tener conocimiento al respecto para hacer ese tipo de trabajo. Tenés que tener conocimiento. Exacto, sí. Luego, el trabajo, digamos, de obreros, bueno, eso lo puede hacer cualquiera, pero bueno, tiene que haber alguien que conozca el de tunelería para hacer este tema. César, aguardame un segundo, aguardame un segundito y regreso a vos, porque esta es la imagen de la noche. Este es el momento en el que el repartidor llega y ve ese hierro que empieza a salir de la calle entre los adoquines y le golpea la camioneta. Primero no entiende y la corre. Bueno, ese es el principio del fin. Y a la derecha, allí está la camioneta sin un rasguño, cuidada por el empleado, pero en definitiva, es la camioneta que despierta la curiosidad de saber cómo un hierro podía salir desde la tierra y qué sentido tenía. Esa es la camioneta ahora en vivo. Ani. Sí, exactamente. Aquí nos encontramos, a metros de donde se estacionó esta camioneta que justamente delató todo el trabajo que habían hecho durante meses estos delincuentes. En estos momentos, como pueden ver, está la custodia policial a ambos lados de la esquina del banco, del banco que fue objetivo de estos delincuentes. Les digo, prácticamente donde estoy yo parada es por donde pasa este túnel, un túnel que hicieron y como describían con mucha precisión. Y justamente en función de esos trabajos que fueron haciendo los delincuentes, los vecinos nos contaron qué fue lo que escucharon durante todos esos meses de trabajo. De noche no, yo trabajo hasta las 6 de la tarde, así que la verdad que no escuché nada. ¿Y movimientos raros o normales? No, para nada. Como además es un garage, no se puede estacionar, no se puede hacer nada, así que estábamos ahí totalmente... ¿Pedías gente entrar, gente saliendo? No, no, nada, para nada. En pleno San Isidro, la verdad que es una locura. Bueno, nos contemos con lo que pasó en el Banco Santander, pero a mí me sorprende. Yo ayer estaba pasando por acá enfrente, por la peluquería, y de repente estábamos hablando con el peluquerio y vemos que sale un fierro de la calle. ¿Vos llegaste a ver esa varilla? Yo llegué a ver esa varilla y dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué es esto? Y nos empezamos a reír y ahí empezó a llegar toda la gente. No puedo creer que todavía sigan pasando estas cosas. Me parece totalmente increíble. Según escuché, la varilla salió antes porque no encajaron justo en los cajeros automáticos. Como que quisieron entrar por los cajeros automáticos, pero no le dieron bien con la medida, por lo que escuché. En realidad, la varilla, César, les marcaba a cuánto estaban del final, ¿no? A cuánto estaban del piso. Y al no enganchar con algo duro, engancha la tierra entre los adoquines y salió la varilla. ¿Ese fue un error? Claro, ahí. Ese fue un error. En general, bueno, cuando ya está una leía más sofisticada, bueno, se utiliza un teodolito o estación total para avanzar sin estar haciendo ese procedimiento de la varilla. Eso es muy precario como guía de avance, pero en tunelería se utilizan otros sistemas de navegación. César, cuando vos ves el túnel, ¿cuánta gente trabajó y cuánto tiempo puede haber llevado? Hablan de un alquiler y se estima en un año. ¿Esto se puede construir con cuántas personas en nueve meses o un año? Es probable, con pocas personas podés avanzar porque el avance, como ese túnel creo que está a tres metros de profundidad, tres o cuatro metros, está en el pampeano superior, es un suelo no muy competente y para ir encofrando, entibando y avanzando, no se pueden hacer avances muy importantes. Se considera avances de un metro a dos metros máximo de avance por día, tienen que ser avances muy pequeños y a medida que se avanza se va entibando el túnel para que no colapse. Entonces es lento el trabajo. Es lento el trabajo, por eso se calcula en un año. Ya regresamos, César Mas, del Centro de Operaciones, de lo profesional, entre comillas, que termina con un error insólito, pero lo profesional de la planificación, Germán. Estaba en Chacabuco 561, a 100 metros prácticamente del banco. Lo planearon, lo estudiaron y eligieron ese lugar porque estaba en alquiler y les vino como anillo al dedo. Esta es la imagen desde arriba, techo de dos aguas de color gris. Entonces, fíjate las dimensiones de este local que ocupa dos terrenos y que les vino, como te decía muy bien, para trabajar desde ahí y para, entre otras cosas, dejar la tierra que íbamos a ver en el interior de este taller. Fíjate los detalles con lo que se encontró, por ejemplo, la policía cuando llegó. Colchones. Había siete colchones en total y ese tubo de color blanco, se cree que se utilizaba para enviarle aire al túnel, pero los investigadores también creen que tenía otro fin y era que una vez que se ejecutaba el robo, que salían con la plata, por ahí, en lugar de aire, tirar agua para que después de un tiempo se desmoronara y para que no pudieran seguirlos, al menos de manera inmediata. Claro, lo inundás. Lo terminás inundando. Y fíjate lo que hacían con la tierra que sacaban del túnel. Mirá, bolsas y bolsas de color negro. Y esto es llamativo, ¿no? Estos bolsones de escombros del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los usaban para volcar todo lo que iban sacando del túnel para no llamar la atención. Porque si vos salís con escombros una vez, no pasa nada. Pero si salís un año seguido tirando tierra y escombros a la calle, mínimamente alguien le va a llamar la atención. Y el local era tan grande, el lugar era tan grande, que tenían de sobra espacio para guardar la tierra. Acá están las dimensiones. Mirá, este es el local que se puso en alquiler hace un año. Acá funcionaba un taller hasta que murió su dueño. El hijo se lo vendió a otro propietario y él es el que lo puso en alquiler. Mirá las dimensiones. Tenías lugar para oficina arriba. Tenías, bueno, las dos fosas en donde se trabajaban con los autos que después usaron para iniciar el túnel. Y mirá cómo lo terminaron remodelando, ¿no? Estos paneles que ves ahí de color blanco son los que usaron ellos para que no se viera nada desde la calle. Si abrías la puerta, no veías nada de lo que estaban haciendo atrás. Exacto. Bloques de Durlock que justamente hacían eso, para que tengan una vista ciega directamente el que estaba en la calle acerca de lo que estaba pasando en el interior. Esto lo alquilaron hace un año y pagaron un año por adelantado. O sea, se querían asegurar que el trabajo le iba a demandar un año y ellos a nadie los iba a molestar diciendo necesitamos rescindir el contrato. No, ya tenés todo pago. Por un año nosotros estamos seguros acá. ¿A alguien le pareció raro algo? Sí, a la vecina. Me llamó la atención que estuviera tanto tiempo cerrado primero porque antes era un taller mecánico, estuvo cerrado como cinco años y un día de la nada lo alquilaron, sacaron todos los carteles y lo primero que hicieron fue cerrar con Durlock adentro la entrada para que entre una camionetita. Que me pareció raro. Si alquilé a semejante lugar, ¿para qué lo achicás? Y cuando pregunté en el chino me dijeron que lo habían alquilado para depósito de materiales. Cosa que también me pareció rara porque digo, si vos vas a entrar materiales, no cerrás, no dejas una puerta chiquita. Pero bueno, ahí quedó. El dato de la vecina. Al menos hace ocho meses que están trabajando, pero no fue lo único que quisieron alquilar, Anabela. Sí, exactamente. Además, estos delincuentes quisieron alquilar cocheras. Cocheras que están en un estacionamiento lindero por la parte trasera a este taller mecánico. Claro, se acercaron al estacionamiento para poder hacer este alquiler y escuchen lo que nos decía el encargado de este lugar. Vieron acá a averiguar para alquilar unas cocheras si con quién hablaron, o sea, con alguno de los tres que estamos acá hablaron, conmigo no. Cuando alquilás un local, la municipalidad te pide condición cochera. Entonces puede ser que hayan venido por ese motivo alguno que quería alquilar, no sé si eran ellos. O sea que los fondos de este estacionamiento dan al taller. Dan al taller, exacto. Había ruido, porque yo te digo, yo estoy a la tarde y de seis a siete de la tarde había ruido de motores y queso, pero, viste, uno no sabe qué es. ¿Nada que le llamara la atención? No de nada, no de nada, porque, viste, si están trabajando en un local, hay ruido. Pero yo a las siete cierro, así que no... O sea que ahora te desayunaste con toda esta noticia, que estaban trabajando ahí. No, 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 no. Viste, que estaban trabajando y que había 200 metros de túnel, que estaban a cinco metros para entrar al banco. ¿Te llamó la atención? Y la verdad que sí. La verdad que sí, porque imagínate que de acá hasta el Banco Macro son casi 200 metros. Hace todo un túnel de tres metros y pico. Una cosa infernal. Y ahí tenían en el taller el lugar donde actuaban y trabajaban. Claro, dice que también se guardaban en batería que iban sacando y lo iban guardando ahí. La sorpresa de todos en el barrio. ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué manera estas son, Germán, las herramientas que usaron? Arriba de este banco de herramientas que vemos ahora están todos los elementos, las herramientas justamente que utilizaron para poder cavar este túnel hasta la puerta del banco. Por un lado tenemos tuneladoras, amoladoras, grupos de electrógenos, soldadoras. Se calcula que estuvieron trabajando entre 7 y 10 personas por la cantidad, entre otras cosas, de zapatillas. Es un dato importante este. Encontraron cerca de 10 pares de zapatillas y esto haría al número de personas que estarían trabajando. Y atención con esto, Rodi, hay muchos registros de ADN adentro de este taller. Por un lado porque hay sábanas en donde durmieron, también en los colchones, hay comida que dejaron, los mapas que seguramente o los planos que estuvieron tocando, las bebidas que tomaron. O sea que hay que estar muy atentos a eso porque si son delincuentes reincidentes es probable que puedan llegar a comparar el ADN con las huellas o lo que se encuentra adentro de este local. Volvemos a César, ingeniero, especialista en túneles. César, ¿cuánto lleva? ¿Son las herramientas adecuadas o son la precariedad del plan planeado? Hay precariedad porque son, bueno, calculo que las eligieron para no generar ruido, son herramientas pequeñas, manuales prácticamente, para hacer avances pequeños y no generar tanto ruido porque se podía haber utilizado para avanzar más rápido otro tipo de herramientas. El oxígeno. Recién veíamos que había como una gran manguera que tiene las dos posibilidades. O enviar oxígeno en un túnel tan largo o después llenarlo de agua. ¿Cómo juega el oxígeno a 200 metros del lugar original donde se inicia? Es fundamental que el frente esté bien aereado porque a medida que se avanza, digamos, hay escasez de oxígeno y eso provoca, digamos, problemas en los obreros. Entonces hay que renovar el aire permanentemente en el túnel. Es un espacio confinado. Entonces es para aerear, básicamente. O sea, ahí estamos viendo la imagen, César, que es como una manguera grande, unos cuantos milímetros, para llevar oxígeno por 200 metros, porque tiene que llegar y ya estaban en 200 metros. Sí, es importante aerear porque la escasez de oxígeno, digamos, no pueden trabajar los obreros en un espacio confinado y con aire viciado y hay que renovar permanentemente y también seguramente deberían tener algún elemento para extraer el aire. A medida que se insufla, también hay que extraer el aire viciado. Gracias, César.